Compartimos el Evangelio en un minuto en un nuevo comienzo de semana. Hoy celebra la Iglesia la dedicación de la Capilla de la Basílica de Letrán. Y nos invita el Evangelio de Juan 2, 13, 21, a detenernos particularmente con Jesús en aquel episodio tan sorprendente donde el Señor expulsa a los mercaderes del templo que han hecho de la casa del Padre, casa de oración, un lugar de comercio. El texto paralelo en los Evangelios sinópticos de Lucas, Mateos y Marcos lo muestra Jesús muy agresivo, volteando la mesa de los cambistas, agarrando un látigo y expulsándolos con mucha fuerza. ¿Qué nos dice la palabra hoy? A nosotros que somos templo de Dios. Atención porque nosotros somos un lugar sagrado y tiene que ocupar el centro de nuestra vida Dios. Y tenemos que hacer el ejercicio de distinguir todo aquello que ha venido a ocupar lugares que no tienen que ocupar nuestro corazón. Tristeza, agobio, desencanto, desesperanza, ambición, bajeza de nuestros modos. Eso que humanamente en fragilidad se vale el espíritu del mal para potenciarlo y ganar el centro de nuestro corazón hundiéndonos en la depresión. Por ejemplo, tan típicamente significativo en muchos en este tiempo. ¿Qué hay que hacer? Expulsar todo eso de nosotros, sacarlo fuera, distinguiendo claramente lo que hay de bueno en nosotros de esto que no nos hace bien. Saber ponerle nombre a lo que no nos hace bien y lanzarlo fuera de nosotros, como hace hoy Jesús en el Evangelio. ¿Cuál es la herramienta que contamos para esto? La oración que nos da claridad para ver lo bueno y distinguirlo de lo que no lo es. Y el discernimiento que nos permite ese ejercicio de distinción y al mismo tiempo de elección, poniendo en manos de Dios lo bueno y sacando fuera lo que no está bueno. Le pedimos al Señor, gracias de oración, gracias de discernimiento y decisión para ir por las cosas que nos hacen bien y echando de nosotros todo aquello que no nos hace bien. Que tengas un hermoso día.